Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Adelante. Gracias. Nos vamos a molestar, por favor. Gracias. 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 Sercopi, compañeros, a qué hora le pusieron a Rora? Sercopi? Sercopi. Sercopi, la sercopi. No, pero el de la muestra es de... ¿Tercero número tres? Tercero. Dos, dos, perdón. Y es 19. Gracias. 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 El 17. Gracias. 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 Como segundo oferente tenemos a la entidad mercantil Industria de Productos y Servicios Sociedad Anónima por un monto total de un millón cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos quetzales exactos. Y como tercer oferente tenemos a la entidad mercantil Papeles Comerciales Sociedad Anónima con un monto total ofertado de un millón cuatrocientos noventa y dos mil doscientos sesenta quetzales exactos. En este momento se da por finalizada la recepción y el acto público de apertura de plicas. Se les hace saber a los oferentes presentes que de lo actuado en el presente acto se suscribirá a la acta correspondiente misma que se publicará en Guatecompras a más tardar el día siguiente. Por lo que se les agradece su participación y se les invita a darle seguimiento al presente evento en el portal de Guatecompras según lo establecido en la ley. Buen día. Gracias. Gracias.